En junio de 2005, cuatro compañeros, todos abogados, ejercientes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, fundaron la Asociación de Letrados por un turno de oficio digno, al todo. En los siguientes minutos contamos con dos miembros de su junta directiva en este momento, con Isidro Moreno de Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Y con Luis Álvarez Collado, bienvenido. Muchas gracias. Como estaba diciendo, pues esta asociación tiene una serie de objetivos, se crea porque hay una necesidad. Estamos hablando del año 2005, pues no hace ni 10 años. Hay unas necesidades y nos van a explicar en los siguientes minutos precisamente cuáles son esas necesidades y por qué una serie de abogados deciden que hay que asociarse, además, para conseguir un turno de oficio digno. Esto ya quiere decir algo, porque hay ya un adjetivo detrás, que esto quiere decir que había unas carencias que se están intentando suplir. Podemos empezar por saber, entonces, cuáles son los objetivos de la asociación, al todo. Pues lo has definido perfectamente. Efectivamente, el nombre de la asociación lo dice todo. Se creó en aquel momento por unos compañeros porque se consideraba que lo que se venía produciendo era un maltrato institucional hacia el abogado de oficio, hacia la figura del abogado de oficio y hacia el turno de oficio en su conjunto. En aquel momento se consideró por parte de estos compañeros y luego ha sido secundado por muchísimos otros que, aunque es cierto que la representación y la representatividad del abogado de oficio la ostenta en principio o la ostenta en los colegios de abogados, sin embargo, se detectaron ciertas carencias. Y por eso nació la asociación con un tono reivindicativo hacia los propios colegios de abogados a los que pertenecen los socios de esta asociación y hacia las administraciones públicas en su conjunto. En la actualidad ha cambiado un poco la situación porque la asociación está gobernando en este momento el colegio de abogados. Primero vamos a hacer un poquito de historia, y no solamente de historia, sino de saber cuáles son estas reivindicaciones que se han tenido a lo largo de estos años. Hay que decir que la asociación, lo primero, no tiene ánimo de lucro, esto es importante, y además tampoco tiene ninguna orientación política colectiva. Quiero decir, por supuesto, cada uno de sus miembros tendrá su orientación política. De lo único que no se habla nunca en las juntas de la asociación es ni de política, ni de religión, ni de nada que no tenga nada que ver con el turno de oficio. Nosotros lo que entendíamos es que el turno de oficio en nuestro país, yo pertenezco a él desde el año 82, 83, había sido considerado siempre como una especie de obligación que había por parte de los colegios de prestar un servicio a los ciudadanos y que la administración le obligaba a los colegios profesionales, en este caso al ICAM y al Colegio de Alcalá de Henares, porque al todo están los dos colegios, en el de Madrid y en el de la Alcalá de Henares, a prestar este servicio a cambio de unas retribuciones. La propia administración ha intentado pagar lo mínimo posible, dotarnos del máximo trabajo posible y realizar una serie de funciones que realizamos de muy buen agrado, porque si no no estaríamos en un turno de oficio que es voluntario, ya que nos ascribimos como voluntarios y que realizamos una labor social. Yo creo que lo que tendríamos también que empezar es a explicar un poco precisamente lo que es un turno de oficio, porque un abogado que probablemente esté trabajando en un bufete, pues verdaderamente dice yo también me voy a apuntar a estas listas, que supongo que sean las listas, también me pueden corregir, del turno de oficio de una manera voluntaria y en general también dirigido a personas que no tienen la situación económica como para poder costearse abogados pagándoles por otro lado. ¿Es así, de alguna manera? Sí, vamos a ver, el turno de oficio, como su propio nombre indica, es un turno, al cual se van ascribiendo los letrados que así lo desean voluntariamente. Hay distintos subturnos o materias, está la materia civil, la materia penal, la materia contencioso-administrativa, la materia laboral. A su vez, dentro de estas materias hay turnos, está el turno de familia, está el turno de casación ante el Tribunal Supremo, está el turno constitucional, el recientemente creado turno, digamos, ante el Tribunal Europeo. Entonces, los letrados, cuando van reuniendo los requisitos, que es como mínimo tres años de colegiación, en otros turnos son cinco años, en el turno constitucional, por ejemplo, o en el turno de casación ante el Tribunal Supremo son diez años, cuando van reuniendo los requisitos, si lo desean, se van ascribiendo. Tienen que realizar también cursos de especialización, de formación, etc. En cuanto a los motivos por los cuales un abogado decide ascribirse el turno de oficio, pues hay tantos como abogados, lógicamente. Hay un componente vocacional muy importante. Ahora bien, siempre decimos nosotros que una cosa es que tengamos vocación y que hagamos esto porque nos gusta, y otra cosa muy diferente es que, por ese hecho, la Administración intente aprovecharse de nosotros y retribuirnos de forma miserable. Y ese es uno de los objetivos de la asociación, que se dignifique la figura del abogado de oficio y, sobre todo, que se retribuya de una manera digna y razonable para que podamos seguir siendo abogados de oficio. Porque hay que recordar a la Administración que, con esos 225 euros, por ejemplo, que la Administración paga a un abogado por llevar un procedimiento penal, que a veces se compone de 8.000 folios, con eso no solamente se nos retribuye el tiempo que le dedicamos, sino también todos los gastos que tenemos que realizar. Es decir, al cliente le tenemos que recibir en algún sitio. ¿Dónde lo recibimos? Pues no en un despacho que nos facilita la Administración, sino en nuestro despacho, que lo costeamos nosotros. Le llamamos con nuestra línea de teléfono, etc. Bueno, hay un componente vocacional, ya digo, importante, y también hay un componente, por qué no decirlo, económico. Es decir, es un medio de vida para muchas personas. Hoy en día es muy complicado acceder a clientela particular y, entonces, muchos abogados deciden que esta es una línea para conseguir unos emolumentos que complementan la actividad particular habitual. En cualquier caso, se me ocurre que si desapareciera el turno de oficio tal como está contemplado ahora mismo, es decir, si no hubiera estas listas voluntarias, estos letrados que voluntariamente, aunque luego tengan los emolumentos, pero verdaderamente no son muy grandes, si esto desapareciera, bueno, pues cualquier Estado, cualquier gobierno tendría que crearlo. Es decir, ¿es necesario dar cobertura a quien no puede pagar un abogado? Vamos a ver, la Constitución ampara la existencia de este turno de oficio. Y este turno de oficio, siempre nuestra justicia ha permitido su existencia. Dependemos, nosotros como abogados del turno de oficio, dependemos del colegio de abogados y los emolumentos que dan de indemnización a los letrados que llevamos los procedimientos provienen de dos distintas administraciones. Por una parte, nos abona la administración del Estado, los procedimientos que se refieren a los tribunales e instancias que dependen del Estado central. Y por otra parte, nos abona la Comunidad de Madrid una serie de cantidades en función de los procedimientos que llevemos ante los organismos que dependen de la Comunidad de Madrid. Los honorarios, si queremos llamarlos así, pero que ellos llaman indemnización porque es la realidad, son unas cantidades que se negociaron a principios de los años 2000, que quedaron congeladas por parte del Ministerio y no se han movido. Y posteriormente, la Comunidad de Madrid realizó unas nuevas revisiones al alza de las cantidades que abonaba el Ministerio por los procedimientos y que hace ya dos años se nos han rebajado en un 20% y que durante todos los 10 años anteriores nunca habían subido. Es decir, te puedes encontrar, como dice nuestro compañero, que estás llevando un procedimiento en Audiencia Nacional y que te va a suponer 30 días de vistas o 15 días o 10, 30.000 folios del procedimiento y al final vas a cobrar 1.000 euros o 1.500 euros. Y te ha llevado, no el tema de la vista, sino que has estado un año preparando el procedimiento, has tenido que dejar cosas tuyas particulares en el despacho y nadie te ha reconocido esto. Pero el problema ya no viene por ahí. Es que, si además la Administración abonase puntualmente, pues podrías tener unas previsiones factibles para poder sobrevivir, como le sucede a mucha gente. Pero es que la Administración hay veces que ha estado vagándonos con 12 meses y más de tiempo de retraso. Ahora, desde la asociación nuestra, nos tomamos muy en serio siempre, desde su nacimiento, en la situación y que se dignifique y estamos consiguiendo, ya que estamos en el gobierno del colegio, con diputados dentro del colegio, que nuestras reivindicaciones a lo largo de todos estos años, el colegio las lleve, porque hasta ahora el colegio nos tenía como abogador de segunda orden. Yo entiendo aquí también que si el turno de oficio a través, por ejemplo, en este caso de al todo, de la asociación se dignifica, de alguna manera también se dignifica el cliente. Es decir, en ese paquete va un poco todo, porque ya no serían tampoco clientes de segunda, que no lo son. Me refiero que no se considerarían, sino que son clientes de primera exactamente igual que los que van por otro camino. Claro que sí. Por ese mismo motivo es por el cual la exposición de motivos de la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita establecía la necesidad y la conveniencia de que el servicio del turno de oficio se retribuya de una forma razonable y suficiente. Decía, creo recordar literalmente esta ley. La razón fundamental es que efectivamente el destinatario final del servicio tiene derecho a que se le preste un servicio de calidad. Vivimos en el siglo XXI y vivimos en Europa Occidental. Entonces yo creo que el ciudadano tiene derecho a que cuando el abogado de oficio se ve obligado a enfrentarse a los abogados de banquia, por ejemplo, para interponer una demanda a fin de que se declare abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario, pues tiene derecho a que ese abogado disponga de los medios necesarios, disponga de su buena base de datos jurídica, reciba al cliente en un despacho y no en una cafetería, como por desgracia está empezando a ocurrir, porque a consecuencia de esa congelación de las retribuciones desde el 2004 y a consecuencia de esa rebaja del 20% en esas retribuciones hace dos años, muchos abogados de oficio que dedican el 80% de su jornada diaria al turno de oficio, al cliente de oficio, porque le gusta hacerlo, sin embargo, muchos de ellos se han visto obligados, ya digo, a recibir a los clientes en una cafetería porque han tenido que abandonar sus despachos al no poder pagar el alquiler del despacho, etc. O tienen que ir al colegio de abogados a estudiar los asuntos en la base de datos del colegio de abogados porque no pueden costearse su propia base de datos, etc. El ciudadano tiene derecho a que se le preste un servicio de calidad y tiene derecho, como muy bien ha expresado mi compañero, porque lo dice así la Constitución Española. La justicia gratuita ya no se llama beneficio de pobreza, como se llamaba antiguamente, sino que es un derecho, derecho a la asistencia jurídica gratuita, equiparable y con el mismo rango constitucional que el derecho a la sanidad, a una sanidad de calidad. Cuando pedimos que se dignifique al abogado de oficio, sobre todo, o también lo que estamos pidiendo es que se dignifique al ciudadano que va a recibir ese servicio. Decir desde aquí para aquellos que no lo conozcan que si una persona, un ciudadano, necesita un abogado de oficio, un letrado de oficio, pues tiene una serie de requisitos que cumplir. Uno sería importante el económico y luego otros de tipo oficial en cuanto a impresos y demás, pero que en realidad cubre todo el campo de la abogacía. Es decir, decíamos al principio, desde lo laboral hasta cualquier otro campo, lo penal y otros que también se están ahora mismo incorporando. Como dice mi compañero, se acaba de incorporar un turno ante el Tribunal Europeo. Se está creando un nuevo turno de oficio para los temas de asuntos hipotecarios, otro de tratas de blancas. Es decir, el colegio está en permanente estudio de las necesidades de los ciudadanos y como tal plantea las soluciones. Hay una serie de turnos que existen para presentar o contestar demandas que reciben los ciudadanos en todas las órdenes, como puedan ser sociales o civiles o mercantiles o de familia, y otros turnos que son el turno penal o de extranjería. Y el turno penal implica asistir al ciudadano desde el mismo momento que tiene un problema acudiendo a la comisaría y después asistiendo el día siguiente en Plaza de Castilla o en el juzgado que corresponda en cada uno de los municipios de Madrid de instrucción y seguir todos los procedimientos que se deriven de ese primer asunto. Lo que nos llevaría a realizar actuaciones bien con guardias, como te estoy diciendo, o bien, posteriormente, actuaciones de personación en demandas o denuncias que haya podido tener este señor en los juzgados de instrucción. No hace mucho, en un programa me sorprendió bastante, que, por ejemplo, si a alguien se le deniega la entrada a nuestro país, por el motivo que fuere, pues el abogado se tiene que presentar y tiene que ir prácticamente inmediatamente al aeropuerto y allí empezar ya las gestiones desde el primer momento. Y esto es algo bastante frecuente, quiero decir, no es una cosa que ocurra una vez cada año, sino que ocurre con frecuencia. Esto a mí me sorprendió y, en general, por supuesto, estos abogados son abogados del turno de oficio. Efectivamente, son abogados del turno de oficio. Tiene que saber la gente, la ciudadanía, que todos los días del año, todas las horas de cualquier día, incluida la noche buena y la noche vieja, siempre va a haber un abogado de oficio a disposición de quien lo necesite. Muchas veces el ciudadano dice, bueno, eso es una cosa que a mí no me va a tocar, porque yo no voy a cometer ningún delito. Pero nadie está exento de que a ti, a tu hijo, a un familiar, incluso por equivocación, pues un policía puede detenerle, un problema de alcoholemia, un problema de que el vecino me denuncia injustamente, pero me denuncia, etcétera. El tema de frontera, efectivamente, también hay un abogado en barajas, en los puestos fronterizos, para atender a aquellos ciudadanos a los que se les rechaza en frontera. Hay un problema y es que después están las trabas burocráticas que van introduciendo las administraciones para cercenar, por la vía de los hechos, los derechos que se reconocen en las leyes. A veces se reconocen derechos en las leyes a los ciudadanos, pero después esos derechos se los quitan por la puerta de atrás. Porque, claro, si tú a un ciudadano rechazado en frontera, que viene de Liberia porque en su país hay una situación bélica, por ejemplo, y quiere salir de allí, de esa situación, intenta entrar en Occidente, si tú a ese ciudadano le dices, bueno, sí, usted tiene derecho a un abogado y a recurrir si no está conforme a esa resolución, ahora bien, tiene que aportarme 15 documentos justificativos de su insolvencia económica. Dice, caray, podían haberme avisado antes de salir de mi país. Y decimos nosotros, pero hombre, si el Estado español, en la propia resolución administrativa en la que se le deniega la entrada, le está diciendo que no le deja entrar porque no se cree que venga a hacer turismo, dado que parece carecer de medios, ¿qué más documentación necesita ese ciudadano para acreditar su insolvencia económica? Reconózcasele inmediatamente el derecho a un abogado de oficio, no solo en la asistencia en ese momento, sino también después para interponer el recurso, porque si no, en la práctica le estamos cercenando el derecho. Exactamente igual ocurre en el turno de oficio penal. No digamos con el tema hipotecario que está encima de la mesa. En general, supongo que todos aquellos que se vayan a quedar sin su vivienda y sin sus bienes, será porque no tienen bienes económicos y en este caso acudirán también y de manera masiva y general al turno de oficio. Evidentemente, el ciudadano hoy en día demanda más el turno de oficio que anteriormente. Se nos ha vendido una supuesta reforma que se quiere hacer de la ley de justicia gratuita, reforma que lejos de hacer lo que dice el gobierno, que es ampliar la base de las personas que tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, porque es la ley de asistencia jurídica gratuita, lo que hace es poner más trabas y limitar las actuaciones de los abogados. Es decir, dentro de esa ley, por ejemplo, una de las cosas que decía esa ley es que nosotros como abogados, si no se les reconocía el derecho de justicia gratuita al justiciable, bueno, pues que no cobrábamos o teníamos derecho a cobrar cinco días de actuaciones y que todo lo demás que hacíamos o que pudiésemos hacer iba a ser gratis, sin perjuicio de que después el justiciable tuviese que hacer cargo. Pero si ese señor es insolvente, evidentemente nosotros nunca vamos a acceder a que se vea nuestro trabajo recompensado. Y eso es volver a hacer caer sobre los más desvalidos todas las trabas que pone la administración para que a ellos se les pueda otorgar la justicia. En cualquier caso, desde al todo, lo que se pretende es dignificar al letrado. Estamos hablando de una asociación que tiene ámbito en Madrid y en Alcalá de Henares, pero yo supongo que también habrá asociaciones parecidas en otros lugares de España. Digo, porque este programa es de ámbito nacional y hay que decir que también las habrá probablemente, pero desde al todo se dignifica al letrado y se dignifica también al ciudadano que necesita a un abogado. Efectivamente, eso es. Hay un al todo Cataluña también, hay otras asociaciones de abogados de oficio en otras comunidades autónomas y además hay una confederación española de abogados del turno de oficio a la cual probablemente nuestra asociación se va a adherir próximamente. Porque consideramos efectivamente que esto que está sucediendo y que va a suceder con la proyectada ley de justicia gratuita hay que combatirlo no solamente ya a nivel de comunidades autónomas, sino a nivel de todo el Estado porque es bastante grave. Como muy bien has comentado anteriormente, se trata de dignificar el turno de oficio en su conjunto. Para eso es necesario tocar todos los ámbitos, es decir, hay que dignificar la figura del abogado de oficio, dignificarla, valorarla como se merece porque hacemos una labor muy importante y porque además somos imprescindibles en un Estado de Derecho. Es decir, no es concebible un Estado de Derecho sin la figura del abogado de oficio. El abogado de oficio existe absolutamente en todas las democracias, en todos los Estados de Derecho. ¿Por qué? Pues porque hay un derecho en la Constitución que es el derecho a la tutela judicial efectiva, en condiciones de igualdad, y subrayo esta última frase. Lo que dice la Constitución es que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia con independencia de que tenga o no tenga medios y en situación de igualdad frente a quien tiene medios. Entonces, ese es un derecho absolutamente fundamental. Por lo tanto, vamos en las dos direcciones, abogado de oficio y ciudadano. Queremos dignificar en ambos sentidos. Sí, entendemos también además que nuestra actuación como abogados del turno de oficio los ciudadanos la aprecian y, de hecho, se han hecho encuestas, tanto por los colegios de abogados como por otra serie de organismos, que estiman los ciudadanos que nuestra labor es buena, es positiva, y la ven como bien realizada y con buenos profesionales, que es lo que en realidad somos. Pues desde aquí también decir a todos los oyentes que son ciudadanos de este país y de otros, pues que ahí tienen el turno de oficio y que se lucha también por tener un turno de oficio mucho más digno desde la Asociación de Letrados por un turno de oficio digno desde el todo. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por contar con nosotros y a vuestra disposición. Reitero es lo mismo. Por nuestra parte nos tendrás a tu disposición siempre que nos necesites.